Tortillita caliente, buena Tortillita caliente, buena Va navegando la niebla, dando saltitos menudos El farol del tortillero como un cordero lanudo Es un viejito bruñón con un farolillo tuerto Con el cigarrillo humeando bajo el bigote revuelto Tortillita caliente, buena Trae un perro muy sonriente, pati corto y orejú Que va saludando a todos, meneando el rabo peludo Se duermen en su canasta las lunas del firmamento Y allí se las doa el sol y se las perfuma el viento Tortillas calientes, buenas Tortillita caliente Tortillita caliente Tortillita caliente Tortillita caliente Tortillita caliente Gracias.